Este miércoles escorremos las cortinas de Olavana con el segmento El Pediatra en Casa. Damos la bienvenida al Dr. Fernando Domínguez Diepa. Muchas gracias. Diepa, hemos desarrollado todo un ciclo relacionado con los accidentes en la infancia. Lo vimos también hasta los adolescentes y hoy vamos a conversar acerca de qué deben hacer los padres o aquellas personas que están encargadas del cuidado de los menores cuando inevitablemente ocurre un hecho lamentable. Realmente hemos hecho mucho hincapié en la prevención por lo que sabemos, ¿no? Es más importante prevenir que tratar y no siempre, aunque se trate bien, habrán buenos resultados en accidentes. Yo me voy a asociar, como he hecho en otras ocasiones, hoy cerramos el ciclo de accidentes, de una información escrita que he traído y también tiene algunas imágenes. Entonces, voy a pedir a los compañeros de la gráfica que creo que Javier, el que está hoy, se me pueda ayudar con la primera. Aquí están las tres cosas más sencillas. Vamos a decir, los accidentes más frecuentes pero muy banales son estos tres. Quemaduras, caídas y heridas. Las quemaduras son muy fáciles de tratar cuando no son quemaduras muy profundas, por supuesto. Lo que hay que hacer es poner agua fresca. Fíjense que no digo agua helada ni hielo, porque no se queman más todavía. Agua fresca sobre la zona de la quemadura, cubrirla con gasa y no reventar las ampollas. Porque a veces en el primer momento dicen, vamos a romper las ampollas para que después... No, 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 no se deben tocar las ampollas porque se pueden infectar. Lo segundo, que son las caídas, de las que hemos hablado bastante. Lo primero que hay que ver es de dónde se cayó el niño, desde qué altura se ha caído y si él puede moverse. Porque si él no puede moverse, puede tener lesionada la columna vertebral. Y entonces cualquier movimiento puede ser fatal porque ahí está la médula. Por lo tanto, no se puede desplazar ni moverlo si esto puede estar comprometido. La columna vertebral puede estar comprometida con alguna fractura. Entonces, si es un miembro, los brazos, las piernas, y tiene mucho dolor, tratar de no forzarlo, sino al contrario, de movilizar. ¿Te duele aquí? No, si le duele, tratar de inmovilizarlo hasta que llegue a recibir la certeza sanitaria, porque igual las fracturas se pueden complicar. Aunque aparentemente no se vea, porque no está abierta, se pueden complicar también si se movilizan de manera inadecuada. Y finalmente, en estas tres primeras, las heridas. Cualquier herida requiere de una asepsia rápida. ¿Con qué? Con agua y con jabón. Entonces se dice, no, no tengo alcohol, no tengo agua y nada, no importa. Lave la herida, la zona de la herida con agua y con jabón y protéjala. Protéjala con lo que tenga. Si tiene una gasa, obviamente es lo ideal, pero si no, con un pañuelo limpio, con una pieza de tela limpia. Y si hay sangramiento, verse muy profundo de la herida para presionar, facilitar la hemostasia, es decir, el cierre de los vasos por compresión hasta que llegue al hospital más cercano y valoren qué tipo de sutura hay que hacerle. En la próxima, que vamos a ver, la próxima información que tengo es con respecto a cuando el niño ingiere un tóxico o un veneno. Todo el mundo dice, lo primero que hay que hacer es estimular el vómito. Es verdad, pero si el niño está inconsciente, si el niño ha perdido el sentido, no puede estimular el vómito. No tiene ningún sentido. No importa, si le mete el dedo en la boca, no, si está inconsciente, no puede provocarle el vómito. Ahora, además, si son sustancias que son cáusticas, que son corrosivas, como un ácido fuerte, como lejía, como sosa cáustica, como gasolina, no hay que ponerse a provocar vómito ninguno, porque puede causar más daño todavía. Porque estas sustancias corrosivas ya pasaron y pueden haber lesionado el esófago y además están lesionando probablemente el estómago. Ahí no hay que provocar el vómito. Y rápido, urgencia, y si no se sabe qué fue lo que ingirió, llevar el frasco, llevar donde está depositado el contenido de eso que el niño ha ingerido, para saber si hay algún antídoto según el tipo de producto que haya ingerido el niño. Bueno, estas son situaciones desafortunadas, pero esta es una de las más tristes, que es la asfixia por cuerpo extraño. Hemos visto morir niños por no haberse manejado bien la salida, la expulsión del cuerpo extraño inhalado. Hoy en España es la tercera causa de muerte, prácticamente en todas las edades por accidente. Y esto se ha modificado un poco en los últimos años, porque originalmente se habló desde el año 74 aproximadamente de la maniobra de Heimlich, el doctor Henry Heimlich, y de una maniobra que es darle por la espalda, pero eso se ha modificado. Se ha modificado en primer lugar porque los menores de un año son distintos a los niños de otras edades. Y esta imagen lo demuestra muy bien. Colocar al bebé con la cabeza hacia abajo, a lo largo del antebrazo, que queda un poquitico colgando la cabeza, y darle cinco golpes fuertes con el talón de la mano. Es decir, con lo que está más cerca del carpo, y rápido, para que expulse el cuerpo extraño que lo tiene atorado, que lo tiene atragantado. Si no sale, entonces hay que poner al niño en posición más erecta, pero doblarle el tronco y hacerle la maniobra de Heimlich, que es la que se usa en niños más grandes y en los adultos. ¿En qué consiste la maniobra de Heimlich? Bueno, pues muy sencillo, tiene que poner las dos manos, unir los dos puños sobre el epigastro, la zona que está debajo del esternón, entre el ombligo y el esternón, y apretar, apretar cinco veces, tratando de hundir y de elevar el diafragma, apretar el abdomen, se trata de, con esa presión aumentada en el abdomen, elevar el diafragma y que expulse el cuerpo extraño. Bueno, si el niño menor de un año, con esta maniobra, no lo resuelve, entonces no se puede hacer así, sino hay que hacerlo en la parte inferior del esternón. El tenso inferior del esternón hay que comprimir para que saque el cuerpo extraño y hacerle cinco compresiones. Aquí se va a ir alternando. Antes de hacer esto, por supuesto, hay que hacer también lo de la espalda. Así que, primero, cuando el niño está atragantado, o el adulto, o el adolescente está atragantado, usted tiene que calmarlo, y la primera sensación de una persona que se está atragantando, que está asfixiándose por un cuerpo extraño, que puede ser incluso alimento, es llevarse las manos a la garganta para indicar que se está asfixiando. Quitarle las manos suavemente de la garganta, ponerle las manos detrás, y darle por la espalda, darle primero por la espalda, con el tronco inclinado, darle por la espalda cinco veces, porque muchas veces es suficiente. Dice, bueno, ¿y por qué no se puede meter el dedo en la boca? Bueno, pues si meter el dedo en la boca, puede ser que lo hunda más. Entonces, ya si usted ha hecho eso y no sale, entonces hace la maniobra de Heimlich, que consiste en esto, en apretar cinco veces y vuelve a repetir la otra otra vez, hasta, siempre que esté consciente el niño, siempre que esté consciente la persona. Si ya cae en estado de inconsciencia, entonces lo acuesta, lo acuesta suavemente, abre la boca para ver si puede ver algo, y tratar de hacerlo, porque ya está inconsciente. Y ahí hay que tratar de empezar ya las maniobras de reanimación con respiración boca a boca. Es decir que, pero con esto, si se hace bien, se resuelve prácticamente más del 95% de los cuerpos extraños que atragantan al niño o al lactante, en este caso al niño menor de un año, que puede ser, ya hemos visto por qué en el curso de ciclo. Que es difícil, usted dice, hay que tratar de tomar calma para poder hacer estas maniobras y es muy difícil para la familia en ese momento. Claro, son momentos muy decisivos. Por eso, uno siempre quisiera que los padres, que los abuelos, como dijo usted al principio, los que están encargados del cuidado de los niños, sobre todo los niños pequeños, sepan esto, para que sepan qué hacer, porque si se hace bien, se puede resolver el problema. Y recordar esto, colocar el puño justo por encima del ombligo del niño, pero en los casos menores de un año es por encima del esternón, en la parte inferior del esternón, no abajo como en este caso, cerrando los dos puños para poder hacer esta maniobra. Y la última es lo que tampoco queremos ver nunca. El niño está divirtiéndose, está en la playa, en la piscina, en una presa, en un arroyo, o un niño pequeñito, que ya hemos dicho que se puede ahogar en 10 o 15 centímetros de agua en un minuto. Si no, pues el niño apenas estuvo un minuto, es suficiente. 30, 45 segundos para un niño pequeño pueden ser fatales. Entonces, en estos casos, sí hay que hacer la reanimación boca a boca. Dice, bueno, colocamos al niño boca abajo para que bote el agua. Mire, muchas veces el agua, al chocar con la laringe, cierra la laringe y no entra agua al pulmón. Muchas veces no entra agua al pulmón. Entonces, no hay que estar perdiendo tiempo en colocarlo boca abajo, en sacarle el agua, sino lo que hay es que tratar de cerrar la nariz con la mano, abrir con la otra mano la boca e empezar a insuflar aire a un ritmo regular. Y cada dos insuflaciones, si no hay pulso, entonces hay que hacerle masaje cardíaco sobre el tercio inferior igual del esternón, que puede ser con los dos dedos o con los dos pulgares, el tórax del niño es pequeño. Comprime 15 veces y hace dos veces insuflación de aire por la boca, apretando la nariz. Cuando empieza a respirar, enseguida se va a dar cuenta porque mueve el abdomen y mueve el tórax. Y ahí se traslada inmediatamente al cuerpo de guardia más cercano, al servicio de emergencia más cercano, para que clasifiquen si se trata de un ahogamiento incompleto. Obviamente, si el niño no tiene pulso, lo mejor es continuar las maniobras porque se lo va a trasladar sin pulso, no tiene latidos cardíacos. ¿Cómo llega la sangre a los tejidos? No basta solo con insuflar aire, el corazón tiene que bombear. Y eso es lo que hacen las compresiones. Comprimir el corazón contra la columna vertebral para que la sangre salga. Esa sangre que usted está tratando de oxigenar a llenar los pulmones con la respiración boca a boca. Me da dolor en el pecho ver todo esto. Es muy fuerte y es muy fuerte por eso lo debe para el final del ciclo porque son cosas que si hacemos bien pueden ser buenas, pero muchas veces no se hacen bien no porque no se quieren hacer bien, sino porque no se saben hacer bien. Y forman parte de los primeros auxilios. Obviamente, si es en la playa hay un salvavidas que está entrenado, si es en un lugar donde hay alguien que está cuidando a los niños y está entrenado en esto, pues lo va a hacer seguramente muy bien. Pero a veces no están estas condiciones creadas y lamentablemente se produce la pérdida de la vida del niño o queda con una lesión cerebral intensa porque se sabe que el adulto puede estar hasta 4 o 5 minutos sin oxigenación en el cerebro, pero el niño a veces menos tiempo. Entre 1 y 3 minutos puede ser ya que se establezca una lesión cerebral permanente e irreversible en los casos de ahogamiento. ¿Sirve entonces este ciclo para extremar desde la familia, desde los cuidadores, las medidas de prevención a nuestros pequeños? Creo que sí. He tratado de hacerlo lo más didáctico posible, me he ayudado con esto y quiero anunciar que ya el próximo miércoles vamos a comenzar un nuevo ciclo que se va a llamar mitos y realidades en el paciente pediátrico. ¿Qué le parece la idea? Me encanta. Vamos a comenzar con algo que le gusta mucho a la madre cubana, mitos y realidades en la alimentación del niño. Perfecto. Usted me trae algunos. Sí, claro. Comenzamos entonces el próximo miércoles este nuevo ciclo con nuestro pediatra en casa. Gracias al doctor Fernando Domínguez Diepa que siempre llega a Olaván. Gracias, gracias y además por aceptarme el reto de traerme algunos mitos. Claro que sí. Gracias.